Ante la inquietud de la población de donde hay vacuna contra la influenza, la Secretaría de Salud informa que las dosis se han concentrado en algunos centros de salud y clínicas del IMSS para acercar su aplicación. Por ejemplo, el Centro de Salud 4, ubicado en la calle 56, esta es Juan de Dios Robledo 230A, de 8 a 5 de la tarde, de lunes a domingo. En la clínica de Seguro Social A1, ubicada frente al Parque Agua Azul, la clínica 52 del IMSS, la clínica 1 del Issste, que está al lado de Ciencias de la Salud, la clínica 3 del Issste por San Rafael y la 2 del IMSS en Jesús García y Jaime Nuno. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.